Adiós, adiós, me voy de aquí muy lejos Voy a buscar consuelo a mi amargura Adiós, me voy cargado de tristezas Llevándome mil penas buscando otra aventura Adiós al puerto donde tantas veces La fresca brisa peinó su hermoso pelo Adiós, le digo a las playas negras Donde lloré, señor, mi desconsuelo Que de bruto mi alma se ha vestido Como se risten las playas de mi pueblo Como aquel viejo al mar de hojas caídas Donde lloré, mi amargo desconsuelo La quise tanto, amigos, se los juro Y hasta por ella mi madre había olvidado Jamás soñé en su traición infame Figiéndome, querido, habiéndole adorado Bonito puerto, mi santa Rosalía El placer es fuente de alegría Navega en barcos llevándose la esencia Y las escorias el mar vuelve a la vida Y si algún día estando ya muy lejos Si alguien pregunta qué son las playas negras Les contaré, señores, mi tristeza Lo hermoso de mi pueblo El mar y su tibieza El mar y su tibieza